Escuchen la cumbia del galan querido, de toda la gente muy bien conocido El toca la tuba, el músico chido, de toda la banda es el preferido El es el miluso, sé lo que les digo, cuando no hay tocada, nada le hace frío Tiene mil oficios, es bolero pido, boleando zapatos a calo del chivo Con sobe a la espalda de a su recorrido, buscando a los clientes el va decidido Suben las tomadas, suben los sentillos, para que los clientes queden complacidos El galano es feo, tampoco es guapo, más tiene carisma y es un buen vato Muy vacilador y enamorado, por eso le dicen galana al muchacho El toca en la banda y es animador, bolero, cantante y agricultor El es ingeniero, también locutor, obrero sincero y trabajador César es un hombre, monreal sonpellido, siempre anda contento, nunca anda aburrido Conoce las penas, también ha sufrido, pero él sabe como seguir su camino El es el galán, así es conocido, San Luis Ollatán, su pueblo querido Aunque ve la crisis, no anda detribuido, siempre anda contento, nunca anda aburrido El es el galán, así es conocido, San Luis Ollatán, su pueblo querido Aunque ve la crisis, no anda detribuido, siempre anda contento, nunca anda aburrido Siempre anda contento, nunca anda aburrido